Para sus anuncios publicitarios en directo al grano, contáctese con los whatsapps que aparecen en pantalla. No hay trabajo, es decir, que las medios de comunicación vean que la gente necesita y que hagan lo adecuado por la gente que hay en el trabajo. Bueno, aquí obviamente entendemos que no podemos ingresar, que hay que pedir autorización, pero si podemos, a ver si no, un ratito. Ahí se están atendiendo las personas, hay una atención normal. Sí, atendiéndose, pero yo no puedo dar ninguna información. Aquí en el Hospital Bicentenario, aquí prácticamente le hacen los primeros exámenes, las pruebas, y si presentan síntomas reales de COVID o alguna situación, son trasladadas inmediatamente a los hospitales porque ya tienen otro tipo de atención. Cama UCI, que a propósito, a propósito lo debemos decirle a los amigos, los directivos de los hospitales han dicho que están prácticamente copadas. Familia de Pedro Tamayo. Pedro Tamayo. Pedro Tamayo. Con Pedro Tamayo. Necesito, aquí la verdad que estamos mal con esta pandemia. Se nos está ayudando la gente, pues. Nos estamos quedando sin pueblo, sin amor, sin amistad, sin nada. Cada día mueren 10 personas más, ñaño. ¿Es que la gente no se cuida también con el caballero, ese hombre? No, pero ya en veces cuando nos toca, nos toca, pero en veces hay gente que se adelanta muy rápido. ¿Tiene algún familiar? Sí, aquí traje un tío ahorita. ¿Qué tiene el sustento? No, nomás se vino a hacer la prueba para ver si tiene o no tiene eso. ¿Qué le dice? Usted nos dice, hagamos ver qué nos dice, mosecitos, aquí. Sí, ahí saludo a toda esa gente de la Maracaibo a venir del ejército, el grito del consuelo. ¿Está tosiendo el hombre? ¿Está tosiendo? No, 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 gracias a Dios nada de eso. La gente que le duele la garganta, no me dice el man. Por ahí más o menos no vea cómo entender eso. Pero nada más, ahí no ha pasado de piebre, no ha pasado nada de eso. ¿Ya tiene el caballero? Ya tiene como 67 años, más. Sí, hay que estar a hoja el piejo con él. Toda la gente de la vecindad de la Maracaibo. Aquí podemos ver también mucha gente bien protegida, como debe de ser. Amiga, ¿cómo está? Cuéntame, ¿usted lleva pruebas? Sí, que le van a hacer unas pruebas a mi papá por el COVID. ¿Qué ha pasado? Me mandan de qué, claro, tú sabes, con una receta que me mandan a pedir que vaya a comprar. ¿En estos últimos días se ha sentido mal? Sí. ¿Qué tiene su problema? 65. ¿Qué? ¿Tiene dificultad tal vez? De respirar, sí. El problema también, bueno, entendemos que esto se puede estar dando también porque la gente no ha respetado fin de año. No hace caso a la gente, la gente no hace caso, se les exigen que no se reúnan, pero la gente no hace caso. Todos lo toman a la broma y esto es algo serio. Está la vida de uno, está en peligro la vida de uno. ¿Usted tuvo algún familiar, algún amigo que tal vez se fue con el COVID? Mi madrina falleció. En plena pandemia del COVID, ella falleció. ¿La falleció? Sí. Bueno, la vemos a usted bien protegida. Sí, pero no me quiero contaminar, pero estoy aquí al pie de mi papá. Yo no lo puedo dejar sola. Gracias, amigos. Eso es lo que está ocurriendo acá. La dama va a ingresar al hospital. Nosotros vámonos en este momento con nuestro compañero Nayib Chalela en estudios. Precisamente nos va a hablar sobre el COVID y todo lo que la ciencia está haciendo para tratar de establecer la cura, las inyecciones y todo. Muchas gracias, José. Y seguimos informando aquí en Directo Agrano. Y el mayor experto en Estados Unidos en enfermedades infecciosas ha advertido que el país norteamericano deberá estar preparado para un aumento de casos de COVID-19 luego de la temporada navideña. Directo Agrano con esta nota. El mayor experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, ha advertido en una entrevista con CNN que el país norteamericano debe prepararse para un incremento de casos de COVID-19 después de la temporada navideña. Lo peor aún está por llegar. Alerta. Realmente estamos en un punto muy crítico, indica Fauci, que prevé un aumento de los casos y de la presión sobre el sistema sanitario tras la temporada vacacional debido a los viajes y la probable congregación de personas. A comienzos del 2020, el experto había sugerido que sería necesaria una vacunación de entre el 60 y el 70% de la población para garantizar la inmunidad colectiva en Estados Unidos. Pero el pasado 25 de diciembre, el epidemiólogo afirmó que Estados Unidos solo logrará la inmunidad colectiva frente al coronavirus cuando entre el 70 y el 90% de la población se haya vacunado o recuperado del virus. Cuando las encuestas decían que solo la mitad de todos los estadounidenses se vacunarían, yo decía que la inmunidad colectiva dependería del 70 al 75%, admitió Fauci en una entrevista con The New York Times. Luego, cuando las encuestas más recientes dijeron que el 60% o más lo aceptarían, pensé, puedo mejorar esto un poco, así que pasé el porcentaje al 80-85%. El total de contagios por COVID-19 registrados en Estados Unidos ya han superado los 19 millones. Según el reencuentro de la Universidad Johns Hopkins, la nación norteamericana registra ya 19 millones de infecciones y 332 mil fallecidos desde el inicio de la pandemia. Con estas cifras, el país sigue siendo el más afectado por la pandemia a escala mundial. El mes de diciembre pasado, el país vivió la semana más letal desde toda la crisis sanitaria. Entre el 14 y el 20 de diciembre, la enfermedad se cobró más de 18 mil vidas, lo que significa que una persona murió por COVID-19 cada 33 segundos. Y por su parte, la empresa farmacéutica BioNTech ha asegurado de que tienen bastante confianza en su vacuna desarrollada para combatir el coronavirus, aunque enfatizaron también de que tienen que tener más respaldo de estudios para estar completamente seguros. Seguimos informando aquí en Directo al Grano. Continuamos. Y más adelante en Directo al Grano, no se pierda.